Ya están más cerca los Rolling Stone, más cerca, aunque los problemas para la venta de entradas han dejado desconcertado a más de uno. La expectación por el concierto ha provocado el colapso del sistema y a las 10 de la mañana, momento en que empezaba la venta, ni en la web ni de forma física, se conseguían comprar entradas. En Ventanilla se daba un baño. Está bloqueado y que no vienen las entradas, vienen de Barcelona y nos han dado un ticket, ya ha pagado y todo la entrada. Me llamarán para venir a recogerla, dicen que sí que me aseguran, pero... La mítica banda de rock ofrecerá un único concierto en España. Será el 25 de junio en Madrid, dentro de su gira europea 14 On Fire. Sus fans han desafiado al frío y a la lluvia para hacerse con una de las 54.000 entradas. Ocho y media de la mañana de ayer, sí. Aquí hay compañeros de las ocho y media, yo y el que no quiere salir que está atrás con la barba, llevamos desde las 10 de ayer martes. Todas las horas, todas las horas, hasta ahora, aquí desde las 10, vamos. Las entradas cuestan entre 85 y 225 euros. No es problema para los que no quieren perder esta oportunidad de ver a los Rolling Stone, que rondan los 70 años cada uno y no pisan Madrid desde 2007. ¡Gracias!